¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¡Ay! Espérate, porque van a por Antonio, llevando un gesteck. Aparece Margarita. Le pegaba manatazas, Margarita. Margarita, se ha vuelto usted loca. Sigue chaseando. ¿Qué le pasa al Muffin? ¡Antonio va a escapar! ¡Margarita, Margarita! ¡Se ha vuelto loca! ¡Qué medicación ha tomado! ¡Wow! ¡Qué buena sangre! ¡Ven aquí! Demasiado azúcar había tomado para que se le escape. Antonio con intentar romper el escudo… No, no, no. Viene el policía. Viene el policía. ¿Quién está haciendo botellón aquí? ¡Fuera todo el mundo! ¡Multados! Se va Antonio, se va Miss Fortune. Los ha echado Ulises. Es el típico policía que te va a pillar, que te multa por todo. ¡Es la fiesta del pitufo! ¡Ojito, Royson! ¡Muy tocado! ¿Quién para Maltham? ¡No me lo creo! ¡Es el pitufo maquinero! ¡Es el pitufo maquinero! ¿Quién para Frederick? ¡Ting-tong! Siguiente parada en tu corazón. ¡Triple para Rice! ¡Triple para el T! ¿11-20 ya en la península? Pero los chavales tienen que ir a clase. ¿Cuándo va a acabar esto? ¡Es domingo! ¡Qué bajón mañana! Mañana os doy fiesta. Os firmo el justificante. Y si el profesor tiene un problema, que hable conmigo. ¿Qué pasa? No, hay que ir a clase, chicos. Me mola mucho este plan. Se ven las botellitas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La partida es que no pasa nada. Crack, coja agua. No pasa nada, no hace falta los papeles. ¡Uy! Se me ha escapado. Lo siento. ¿Veis a este niño? Está sufriendo. Está sufriendo este niño. Está cagado de un niño. ¿Por qué poner a un niño en una botella de agua? Basta ya de explotar a los niños. ¡Lo han hecho con sus lágrimas! Con las lágrimas del niño cuando jugó contra Ryze. Esta botella está hecha de eso, Ander. Baneado. ¿Shen Cuantos se concentra, Ander, para mantenerse unidos? Imagínate qué te pasa eso a ti en la vida real, Ander. Estás en una situación incómoda, en plan… ¿Y tú a qué te dedicas? Y te vas. Te vas a tu cama. ¡Ojito! Vaya patata. Vaya patata. Vaya patata. Vaya patata. Vaya patata. ¡Tolón, tolón, tolón, tolón! ¡La que te ha caído con pisión! ¡Tolón, tolón! ¡Tengo una vaca lechera! ¡Y Lucian le mata a cualquiera! ¡Me pega con el martillazo! ¡Ay, que Jace tan salado! ¡Tolón, tolón! ¡Tolón, tolón! ¡Vira Jace!